El movimiento de tu cuerpo me hace imaginar El sentimiento que provoca tu sensualidad El pensamiento que rebota en mi cabeza ya Dice no puedo más, es hora de bailar Y yo, y yo, y yo bailaré contigo y tú verás Que tú mía serás Yo no quiero amar a nadie, yo no quiero amar a nadie Yo no quiero a nadie más que tú, a nadie más que tú Yo no quiero amar a nadie, yo no quiero amar a nadie Yo no quiero a nadie más que tú, a nadie más que tú No quiero rumba y no quiero fiesta Que yo no baila si no bailas tú Si tú no bailas el party no empiezas Que yo no baila si no bailas tú